Hola amiguitos, ¿cómo están? Si eres fan de alguna serie, de algún anime o de alguna caricatura, pues este mensaje es para ti. Durante años ha habido una batalla bastante fuerte. Una batalla que últimamente está invadiendo al mundo. Así es, me estoy refiriendo al reggaetón, a la bachata, a la música de banda, a los narco corridos, a los corridos y también a Enamorándonos y uno que otro contenido de Badabun. Así que, si estás viendo ese video, te voy a pedir que te unas, que los fans del anime, que los fans de las caricaturas y los fans de series, se unan con nosotros. Perdón. Así que, amigos, tenemos que luchar esta batalla. Esta batalla se trata de los fans de alguna serie, caricatura, lo que quieras, contra la batalla que estamos teniendo ahora. Así es, los géneros más cochinos, o sea, el reggaetón, la bachata, reggaetón, bachata, música de banda, corridos, narco corridos, Badabun y bastante contenido. Últimamente, pues, últimamente, pues, ha habido, ha habido bastantes programas basura en televisión, que de verdad no merecen estar en YouTube. ¿No me traen? Ahorita se los vemos. O sea, checan esto, o sea, miren. ¿Acaso esto es aceptable? Miren. Miren esta, miren, miren esta basura. Bueno, o sea, están inventando un chisme, pero, o sea, pero, o sea, no manches, miren. Programas completos, o sea, miren. Pero miren esto. Ahí, o sea, obviamente ahí Televisa o Televisa no les dice nada. O sea, o sea, qué pedo, o sea. Ah, y si ustedes se preguntan, ay, es que a la gente le gusta esto. Ah, ¿sí? Amigo, por favor, no me digas que eres fan de Enamorándonos. No, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Pues, amigo o amiga que se ha hecho el video, es urgente que YouTube debe eliminar sus videos. Porque hay niños que ven esta, esta cochina enamorándonos. Hay que unir fuerzas, amigos. O sea, no nos dejemos engañar. La verdad, cada vez la televisión está dando más control por internet. Programas basura como, como es el dicho, La Rosa de Guadalupe, Enamorándonos, Hexaclón. Bueno, hay mucha gente que es fan de Hexaclón, pero yo lo respeto, o sea, cada quien lo que ve. Pero, bueno, no es que tengo como es la raíz. Pero, sinceramente, estos programas son baratos. Ese es el dinero con los que se quedan los YouTubers. Son los que se quedan muchas personas. Y YouTube, si tú me censuras el video, bueno, eso, obviamente, si me censuras ese video, sería lógico que no tendrías evidencia. Pero, sinceramente, dame una cosa, YouTube. Si censuras ese video, sería más que obvio que nada más le estás dando favor, enamorándonos en vez de lo que nos gusta a nosotros. Así que, familia, amigos, debemos, a partir de ahora, hacer una guerra contra el canal Enamorándonos, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Porque, sinceramente, en vez de que, por ejemplo, la televisión, pues, estén dando episodios completos del No Ser, de Bob Esponja, de La House, de Strapers vs. La Fuerza del Mal, de Miraculous. O, por ejemplo, del Pájaro Loco, o caricaturas, o sea, en Netflix, en YouTube. Lo siento. Pues, todo lo contrario. En vez de que YouTube, pues, no sé, suba, no sé, episodios completos de alguna caricatura, de un ánimo, lo que te guste. En vez de eso, pues, Televisa, o TV Azteca, o Multimedios. Pues, se los están premiando, y eso, y eso no es justo, ¿eh? Y YouTube, también otra cosa. Otra cosa que me acabo de enterar, vi un video de Wismichu sobre el ASMR. ¿Qué es eso del ASMR? O sea, eso es un porquería, o sea, o sea, son... O sea, esos son videos tirados a la basura. Si no me entren, ahorita vamos a buscar otro. Ok. Como verán, miren. Miren, dice, cambio de look, miren. Bueno, hay muchos YouTubers, miren esto, miren. La maestra más sexy, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de la agenda que sube, episodios de la rosa de Guadalupe? O sea, pero claro, o sea, claro, claro. Claro, o sea, YouTube no les dice nada. Les dice... No, es que, ¿sabes qué? Tú puedes subir el FPS de la rosa de Guadalupe, pero no puedes andar subiendo otras cosas que no. Pero o sea, vean sus clickbaits. Son más falsos que un mante de 50 pesos, o sea. Y miren esto, la niña problemática, o sea. O sea, por favor, por favor, por favor, gente, por favor. Ya estamos en el siglo XXI, o sea. O sea, hágame el chiflado, por favor, por favor. O sea, vean esto, miren. Sus títulos son completamente ridículos, miren. Robarle el novio a... ¡Por favor, por favor! Y bueno, yo sé que hay YouTubers que, bueno, pues. Anden publicando, pues, ese tipo de episodios. Yo sé que muchos YouTubers, pues, le quieren sacar provecho o hacer Televisa. O sea, yo no digo que esté mal. ¿Ya ven? La rosa de Guadalupe, pues, está cada vez tomando más control en YouTube. En vez de que tomen en cuenta las caricaturas, las series. O lo que somos fans de nosotros. Así que, amigo, amigas. Si tú eres fan de alguna caricatura, de alguna serie. O también de anime, de lo que tú quieras. Quiero que uses el hashtag Salvemos al Internet. Debemos salvar al Internet porque YouTube cada vez está censurando a más YouTubers. Si de por ser los YouTubers, pues, ya no podemos decir malas palabras. Si de por ser no podemos tomar temas que son serios o nos censuran o nos desmonetizan por hacer cosas que ni siquiera hemos hecho. Pues eso es peor. Y es más, les voy a mostrar otra evidencia bastante horrible, ¿eh? Ahorita lo van a checar, ¿eh? ¿Por qué YouTube cada vez me está empeorando? O sea, miren esto, miren. Miren, 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 miren. ¿Acaso está correcto que sus hijos sean...? Miren esto. Una escena violenta. ¿Y YouTube? Claro, claro. ¿Y YouTube no los censura? No, pues, dice... No, o sea, es que... La verdad es que no nos gusta... No, o sea, por favor, YouTube. Miren. Miren, por ejemplo, escenas de violencia. Si de por ser nosotros no podemos tocar esos temas. O sea, YouTube, miren. Los recompensa por subir esos contenidos, o sea. O sea, hay episodios completamente ridículos. Hubo otros episodios que... Repito, no tienen nada de sentido. O sea. O sea, por... Y si de por sí, pues... También quiero, pues... Y si ustedes dijeron que la música, pues, es... Bonita. Pues no. Réame que no, ¿eh? Réame que también la música... Se está deteriorando. Se está... O sea... Sí. Se está yendo... Al vacío. ¿Qué pasó con la buena música? No sé. Bueno, yo apoyo a la música ranchera. A la cumbia. A la electrónica. Al rock and roll. Al country. Música clásica. O sea, yo a esos géneros yo los apoyo. También le puedo en español. O sea, yo apoyo a esos cenes musicales. Y yo no digo que esté mal. Está perfecto. Repito. Vuelvo a repetir. Los géneros que yo apoyo son el pop, k-pop, electrónica, cumbia... A lo mejor, este... Música de... Música de mariachi o... U otra música bonita. Música romántica. O sea, yo apoyo a todo tipo de música. Esas yo las apoyo bastante. Pero los que yo no apoyo son las músicas que bastante... Pues es bastante... Pues que demirre a... Que demirre a géneros... Pues porque muchos se trenen. El regreso es mucho mejor que estas basuras. A mí no me gusta escuchar... A mí no me gusta escuchar... A mí no me gusta escuchar... A mí no me gusta escuchar música electrónica porque me parece más social. A mí no me gusta escuchar rock, bro, porque es puro ruido. Oh, ay, sí, miren. Soy rockerrolero. Ay, sí, sí, sí. La comida, por favor. O sea, la comida. O sea, la comida. Pues sinceramente, pues, hay personas que, pues... Repito, yo respeto a las personas que no les gustan... Los que escuchamos nosotros. Pero repito, yo prefiero... Pero yo prefiero ver... Otros... Yo prefiero ver caricaturas. Yo prefiero ver anime. Yo prefiero ver series. Yo prefiero escuchar música que nada más me ayude mucho. Disculpen lo que pasó hace un momento. Pero la verdad es que yo, pues... Hay que ser una iniciativa, chavos. Tenemos que esforzarnos más. Y queremos que YouTube vuelva a ser como era antes. Antes YouTube era como... Antes YouTube era la onda. Antes pudiamos hacer lo que nos gustaba. Pero... ¿Qué pudimos hacer? Si tú estás en contra de lo que acabo de decir en este video... Dale like. Suscríbete. Y déjame un comentario aquí. Música de banda. Enamorando. La Rosa de Guadalupe. Y como es el hecho... Los vamos a hacer pedazos. Y muchísimas gracias por ver este video. Y repito, si tú eres fan de alguna serie... Animal o lo que te gusta. Es urgente que veas este video. Nos vemos. Bye. 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 Bye.